Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 31 grados durante el día, parcialmente soleado, tendremos una mínima de 9 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 32 grados durante el día, mayormente soleado, tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 32 grados durante el día, sol radiante el resto del día, tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 29 grados durante el día, mucho sol nuevamente, tendremos una mínima de 11 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 29 grados durante del día, mayormente soleado, tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 32 grados durante el día, mayormente soleado, tendremos una mínima de 9 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 30 grados durante el día, nubosidad en aumento, tendremos una mínima de 11 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarle nuestras redes sociales, en Facebook como El Salmantino, en Twitter e Instagram como arrobasalmantino.mx, en la página web como salmantino.mx y te quiero recordar, mioli fans, me puedes encontrar como arrobaare-mon.